Jalipeo extremo, adictos al peligro, ¿Quién dijo miedo? Jalipeo extremo, ¿Quién dijo? 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 Les agarren lo que no se vaya Jesús bendito Está bloqueado Está bloqueado ¡Jala, lo vemos! ¡Dale una mano, sí, señor! ¡Agarrape, pepecate! ¡Lámale, mi compa, la yegua! ¡Y raso, corta, y guapa! ¡Aquí lo tenemos! ¡El pecatito! ¡El pecatito! ¡El pecatito! ¡Y el héroe! ¡Y el héroe revolucionario! ¡Agárrese! ¡Levantando las cuatro! ¡En todo lo alto! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Agarrese, pariente! ¡Y ahí te va malumbre! ¡Y ahí te va el reparo! ¡Y ahí te va el reparo! ¡Anda chulada! ¡Apriéndela, coisano! ¡Se está yendo! ¡Agarrese! ¡No desacomoda! ¡Agarrese! ¡Vó a volar! ¡Vó a volar! ¡Y raso! ¡Y aquí se atoró! ¡Se atoró! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡No va a ser pedazos! ¡No va a ser pedazos! ¡Y te saludo! ¡Salud! ¡Salud! ¡No lo piensen tanto! ¡No lo piensen tanto! ¡No! ¡Ahhh! ¡Mata los pibes! ¡Ahí lo pibes! ¡Épale, chingalo! ¡Aquí está la jugada! ¡Aquí! ¡Aquí está la jugada! ¡Aquí está la jugada! Aquí estoy Que no nos falle Que no nos falle Puerta, puerta, chaparrito Agárrenlo, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con la pesulla Vaya Toro Las argollas, vamos a ver Puerta, caporales, maldito Incis, sale Vamos a ver, mijo, no se confíen Porque viene la revuelta, chiquerelo Ahí está la jugada Extraordinaria, la jugada impresionante Es el maldito Incis de los destructores Ahí lo tenemos Vamos a ver, malandro Ahí se baja, venga fuerte El aplauso, chicao Vuelta, venga fuerte Vuelta, venga fuerte Señores, la vuelta La vuelta violenta La vuelta que mata La vuelta que culmina Fuera de serie Su nombre se llama Centro Revolucionaria, vamos a ver muchachos Avientese que está bajito, fuerte como lo ves Aquí lo tenemos, aquí sale Se llama Centro Revolucionaria, vamos a ver muchachos Vamos a ver la jugada, ahí está Vébalo mijo Ahí está, ahí sigue la batalla entre todo y jinete Vamos a ver mijo, ahí empieza la revuelta, el caloneo Ahí lo tenemos, Sandra Revolucionaria Vaya reparo, vaya jugada Ahí está el angustero Vaya, vaya, prieta la que no es pasada, anda mal el jinete Anda colgado ya Vamos a ver mijo Que le caigan los cabezales, ya no compone la monta Anda colgado Por el bien del jinete Vamos a ver empanachos Y al que vino, y a lo que vino, no viene si no abre, chicos, vino Prendela pa' que truene, primo, puerta, puerta Se llama el cerro nuevo Se va, se queda, se va, se queda Cuidado pariente Cuidado, paisano, la comoda Siga peleando Al barrio lo que no se vaya El que no corre, médico Vamos a ver espinita, vamos a ver espinita Puntas y señor Aquí sale, empieza el reparo Empieza, allá, y el paladito ha llegado Allá anda la comoda Allá anda el espectáculo, único Junta a la comoda Guerra del achichador Con dos Riktenla mena Cu cả, cuarta señoresHaraki Cuarta, cuarta señores ставánesen Curati calar, lo mató a volar Lá vacío a volar Cuarta, lo mató a volar Cu proporti T premiers Cuartos 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!